Y durante el fin de semana se presentó el desbordamiento del río Arauca por las fuertes lluvias en la cordillera oriental. El río Arauca se llevó un tramo de la vía que comunica Arauquita con Saravena en el sector de Peralonso. Las fuertes crecientes súbitas del río Arauca, el fin de semana se llevó el tramo de la vía que comunica el municipio de Arauquita con Saravena, más exactamente en el sector de Peralonso en Arauquita. Sobre el municipio de Arauquita, en la vereda Peralonso, pues se viene presentando la situación más crítica en todo el departamento de Arauca, toda vez que el río Arauca ya ha venido generando una gran socavación sobre la vía prácticamente ya durante el fin de semana socavó totalmente esta vía y el dique de contención y pues las crecientes que presentaron generaron un desbordamiento del río y por ende también el deterioro de la vía alterna de comunicación. Pues el municipio de Arauquita estuvo con su banco de maquinaria tratando de hacer algunas actividades, pero el nivel del agua fue bastante grande y generó un deterioro bastante considerable, pero pues como gobierno departamental y en apoyo con el gobierno municipal estamos buscando los mecanismos para poder con el banco de maquinaria que tiene dispuesto el municipio de Arauquita adelantar las acciones de mejora de esta vía y garantizar la transitabilidad. La Administración Departamental de Arauca solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para que se intervenga este sector del departamento de Arauca. El primer llamado pues lo hicimos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante el fin de semana donde a través de correos electrónicos solicitamos de manera urgente que se realicen las gestiones para la intervención en este punto con el fin de nuevamente causar el río Arauca sobre la parte central del cauce. Y de la misma manera pues con el municipio de Arauquita estamos ya tratando de hacer las conexiones para poder garantizar que el banco de maquinaria amarilla pueda hacer operación en este punto y generar la transitabilidad. Es importante manifestar que el municipio de Saravena algunas canteras facilitaron algún material granular para garantizar de mejor manera la transitabilidad y con el banco de maquinaria pues la idea es generar el extendido de este material. Según el Coordinador Departamental de la Gestión del Riesgo para poder habilitar este eje vial depende de la intervención que haga la Administración de Arauquita. Ya es una decisión del municipio de Arauquita que es la que tiene el banco de maquinaria para la operación y pues también depende de las mismas condiciones hidrometeorológicas que se presenten en la región. En la medida que se encuentre lloviendo sobre este corredor vial la maquinaria no puede hacer ningún trabajo toda vez que pues el material no va a permitir que se pueda compactar de manera eficiente y garantizar una estabilidad de la capa de rodadura. Por ende pues también necesitamos que las condiciones hidrometeorológicas nos faciliten el trabajo y con la aplicación de un material granular se puedan mejorar la capa de rodadura. De otro lado, el funcionario manifestó que durante el fin de semana el río Arauca presentó niveles muy altos y en algunas partes se desbordó. Durante el fin de semana y terminando la semana anterior se presentaron niveles superiores a la cota roja en el municipio de Arauquita lo que conllevaba que se iban a presentar algunas inundaciones. En articulación con algunas empresas y particularmente Occidental de Colombia nos lograron hacer el apoyo a través de atención humanitaria y emergencia para atender esas familias que resultaron damnificadas tanto en la isla Reynera como en la isla Bayonero y algunas veredas de la Arenosa y Los Angelitos, algunas familias. De la misma manera, días anteriores ya el gobierno departamental había facilitado 2.500 sacos de polipropileno al municipio de Arauquita para que realizaran algunas actividades de mitigación y respuesta a emergencia para evitar grandes inundaciones en alguna finca. La gobernación de Arauca sigue gestionando los 40.000 millones de pesos que cuestan las obras de mitigación de invierno para el municipio de Arauquita.